Hola a todos y a todos, estoy súper contenta porque me acaban de presentar a una planta que tenía muchas ganas de conocer. Se trata de la mandrágora, la mandrágora officinalis o la mandrágora autunalis, y resulta que es una planta bastante difícil de encontrar, aunque en otra época podíamos verla por muchos sitios. Os voy a enseñar ahora a esta preciosidad y vamos a hablar de esa mitología, de esas leyendas y de alguna que otra historia medicinal muy interesante. La mandrágora Bueno, pues fijaros qué preciosidad esta planta, que tiene hojas muy parecidas a las acelgas, pero ya veis que son de dimensiones mucho más pequeñas. La verdad es que este año me comentaba clara, que gracias a ella estoy aquí viendo a esta hermosura, que hay muchos menos ejemplares y que no están tan frondosos como otros años, seguramente por la escasez de lluvia que estamos viviendo. Y bueno, pues como veis, si conocéis ya alguna planta de la familia de la Solanacea, esta planta nos recuerda bastante a la patata, a la berenjena o incluso al tomate. De hecho, se cuenta que cuando se introdujeron estos tubérculos, las patatas y, bueno, el tomate, mucha gente tenía miedo de comerla porque pensaban que, bueno, al ser familia de la mandrágora, podía tener esas propiedades que se le asocian a la mandrágora. Y es una planta que crece en la región del Mediterráneo y en el Medio Oriente, y la verdad es que en Extremadura, según los registros, hay pocos casos de mandrágora. Imaginaros la suerte que tengo y lo contenta que me he puesto, que casi doy saltos de haberla encontrado. La mandrágora tiene una historia bastante antigua en cuanto a su uso medicinal, podemos encontrarla incluso en el Papiro Eber, que es uno de los documentos escritos más antiguos sobre plantas medicinales. Y, bueno, se ha usado tradicionalmente o antiguamente como un analgésico súper potente. Pero lo que fascina más de esta planta es, bueno, las leyendas y la historia que se cuenta de la raíz de la mandrágora que grita y que, además, con ese grito puede matar a cualquiera que se atreva a sacarla. Según la leyenda, se dice que si el herbalista en cuestión quería sacar la mandrágora, lo que debía hacer era atar la mandrágora, la planta, al rabo de un perro, fijaros qué cruel, y dejar a este animal varios días sin comer, poniéndole a una distancia separada un plato de comida para que el perro pudiese sacar con la fuerza la raíz, desde luego como está ahora en el terreno de seco, no sé yo el pobre animal, y con el grito de la mandrágora al sacarla, pues moriría el animal, pero el herbalista, que debía taparse los oídos, pues quedaría sano, quedaría sin daño ninguno. Pero es curioso que encontremos este registro en muchos libros sobre plantas medicinales y muchos autores antiguos como Plinio el Viejo o Discórides. Personalmente pienso que es una planta que es tan escasa que es una pena arrancarla y probarla a tenerla en otro sitio, porque es que no va a crecer, o sea, crece en determinados sitios y en otros no, por mucho a ganas que nos entre de que crezcan, y medicinalmente hablando es bastante peligrosa, y creo que ese es el origen de esa leyenda, de esta forma asustaban a cualquier persona que no estuviera familiarizada con el uso de plantas medicinales y mucho menos con estas solanáceas, que hay muchas de ellas que tienen por su alto contenido en alcaloides tropánicos, como son por ejemplo la iodostamina, escopolamina y la atropina, pues son bastante, pueden llegar a ser bastante tóxicos y desde luego tienen propiedades alucinógenas y pueden provocar delirios de todo tipo. Fijaros como se dan de fuerte que la raíz de la mandrágora solo contiene un 0,4% de estos principios activos y aún así el efecto es radical. Antiguamente, pues por ejemplo, algunos médicos de la antigüedad como Dioscoride o Plinio, lo que hacía era daba a masticar al paciente estas raíces para de esta forma pasar a operarlos para que no sintieran ningún dolor. Pero Pitágoras, ya la mencionaba, por sus propiedades como amuleto, para ahuyentar la mala suerte y cualquier mal espíritu, brujería, y llamaba a la raíz antropomorfon y esto se debe a que la raíz, bueno, se bifurca y entonces parece como que tiene piernas y tiene una figura que parece casi humana. A lo largo de la Edad Media, pues se ha falsificado mucho esta raíz y se usaban plantas como por ejemplo la raíz de caña o de la brionia, que bueno, se tallaba un poco para que tuviera una forma más humana y de esta forma pues se las vendía a los incautos que pagaban su precio en oro por esta gran planta. ¿Qué más cosas os tengo que contar? Bueno, Dioscoride lo que usaba era un vino macerado con la raíz y lo usaba también para la anestesia. Los árabes, que tienen una gran cultura medicinal, lo que hacían era una esponja, o sea, hacían una decoción fuerte de la raíz y mojaban una esponja y esta esponja la daban al paciente para que de esta forma le hiciera efecto analgésico. Pero parte de la leyenda de la mandrágora es, bueno, por los temas mágicos y de brujería y es que es uno de los ingredientes del famoso ungüento de las brujas en el que no solamente formaba parte de la mandrágora, también el veleño, que es otra solanácea o la belladona. Y bueno, con este ungüento, pues las brujas en cuestión, o las mujeres, que se las llamaba brujas aunque no lo fueran, entraban en trance y creían volar y bueno, comunicaban con seres de la naturaleza y todo lo posible. El problema es que las dosis son bastante difíciles de calcular y es una planta muy peligrosa. La medicina moderna usa uno de los componentes, uno de los alcaloides, la i-ociamina, como un potente antiespasmódico y se usa en enfermedades como el Parkinson o enfermedades donde se producen espasmos bastante fuertes. Pero aquí se mide exactamente la dosis y no os recomiendo, como os digo, que lo probéis ni mucho menos. El enenamiento que se produce tras consumir cualquier parte de la mandrágora, aunque la raíz es la parte más tóxica, es primero una sensación de boca seca, taquicardia, arritmia, dilatación de las pupilas, etc. Es una planta bastante catártica y hemética. Eso es muy típico de plantas que tienen efectos alucinógenos. Es también narcótico. Bueno, en cosmética he leído en algún sitio que se usa como acondicionador, pero es una planta tan poco frecuente y tenemos otras muchísimas plantas que podemos utilizar para este fin que no merece la pena cogerlas. Desde luego, a mí me ha alegrado la vida y es curioso que, bueno, si existen las embajadoras del otoño, como hemos venido hablando en esta época, esta desde luego es la reina de las embajadoras del otoño, una planta cada vez más escasa que está pocos días visible para el ojo humano y quizás esto sea parte de la magia, ¿no? El poder encontrarla es una suerte. Para cualquiera que la vea, grite la raíz o no, y la raíz nos vamos a quedar con las ganas de verla porque no pienso desenterrarla, ni os aconsejo que lo hagáis. No porque vaya a gritar la raíz, sino porque sería una pena perdernos este espectáculo en los próximos años. Y, bueno, si salís en esta época del año al campo y os la encontráis, seguro que va a ser el mejor amuleto, aunque no tengáis que llevároslo para casa. Espero que os haya gustado este capítulo sobre la mandrágora, una de las plantas con mayores leyendas que existen. Pero fijaros, bueno, la influencia a lo largo de todos los siglos que ha tenido esta maravillosa planta. Ya sabéis, si la encontráis, no la arranquéis, cuidarla. Y, bueno, cuando llegue la época del fruto, si podéis esparcir las semillas por alrededor, porque seguramente en donde ha crecido una vez, vuelva a crecer. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si tenéis a alguien que creéis que le pueda interesar este tema, podéis compartir este vídeo sin problema. Saludos herbales y hasta la próxima. Saludos herbales y hasta la próxima.